entonces imagínense a las 5 de la mañana ella estaba despierta 5 6 asegurándose que estuviera el café listo el pan para nosotros para que cuando nosotros nos levantamos ella mismo ni siquiera las bichas huevonas se acercaban a ayudarles sino que ella o sea la bicha a ustedes no la hacía porque fueron ellas conocidas que se levantaron y nos estaban dando a cada uno a cada uno de nosotros estábamos nuestra taza de café con pancitos bien atendido entonces entonces la verdad que la verdad que esa familia nos atendió como reyes nos atendió y imagínense que a mí me quería me dieron como yo no quería comer porque no me gusta comer mucho me dieron me zamparon dos tamales y luego llega otra vez mauricio siga siga otros tres me llevaba ajá el pan francés riquísimo bien bueno entonces entonces al hospital también estuvieron pendientes de la gladi nosotros íbamos a ir allá a la de 1 omega al parque a la familia y dijo la señora váyanse las chicas que están allá váyanse yo me puedo quedar con la gladi ahí cuidándola este y que las bichas fueran también entonces luego llegó la noche nos dieron el montón de de tamales con 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 pan no querían que nos vinieramos que querían que nos quedáramos todavía ahí con ellos o sea nos atendieron súper bien entonces entonces como les decía anteriormente uno con una cámara puede decir lo que a uno le dé la gana lo que uno le convenga o lo que no le convenga pero pero para hacer quedar mal a alguien entonces que hubiera pasado gordomelo si yo no hubiera contado la versión original todo el mundo era creído que la familia era la verdad exactamente si porque la gente venía porque llegamos ahí es verdad me dice el sapo viejo me dice y es verdad eso tomando prueba y así mismo sucede como cuando uno viene y cuenta algo de uno y o viene a decir algo aquí no se sabe o y enfrente de la cama entonces no cuesta nada manipular prácticamente manipular al público que nosotros tenemos que cualquier persona tiene aunque sea primer vídeo que vean tal vez no sea público que tiene ya pero con el vídeo que venga y yo vengo me hago la víctima y yo digo como me trataron y yo vengo a mentir y a decir cosas que no son reales pero como la gente no sabe la segunda versión porque en todas cosas siempre hay dos o tres versiones una versión que dice una persona otra versión que dice la otra persona y la versión que sí es real entonces uno siempre uno siempre podría manipular la mente de la persona o como la otra persona van a ver como resultado cuando están viendo el contenido o el vídeo que uno que uno produjo fue el caso de este mentado carlitos el vino acá el vino como como un espía a ver que podía sacar de aquí del 4k y el él contó la versión de cómo como le convenía o como él se sintió como víctima exactamente lo que él buscaba exactamente lo que él buscaba también cuando vino magno cuando vino magno cuando se lició de así de con la vestimenta supuestamente venía porque para ver que como éramos nosotros a mi susto me sacó la vez que yo no conocía ni nada sino que me la quedé viendo y pego la gran corriente y hasta yo de pego la gran apuntada y yo no iba a reaccionar de la manera que él quería porque yo no lo conocía claro es que la mente ajá entonces pues eso eso fue en mi opinión lo que pasó él vino acá con otras intenciones él vino a hacer un vídeo que a él le convenía porque tal vez sabía que con mencionar el sabor 4k el vídeo podía agarrar la más vista y creo que le fue incluso hasta más bien de lo que él se imaginó le fue más bien de lo que él se imaginó porque de alguna manera el vídeo se viralizó lo compartieron mucha gente mucha gente también malintencionada vaya vean lo real la realidad del 4k que en cámara muestran una cosa pero que ya en la vida real son otra cosa entonces así como yo le acabo de contar la historia de esta mala familia en San Miguel que en realidad es una de las mejores familias que mejor nos ha atendido ajá la hacía de que como dijeron ellas alguna de ellas dijo que cuando ellas venían acá algunas bichas pasaban y ni siquiera le decían hola ni nada sino que solo pasaban hola Jessica yo ni he estado pero es que es la verdad lo que pasa es que ellas a veces han venido y se han quedado en el carro y no se han bajado porque porque los papás son los suscriptores y ellas no tanto tal vez porque yo por ejemplo a veces cuando he llegado a ella saludaba a Silvia y a don Mauricio y a don Mauricio siempre solo ellos dos están abajo si entonces pero igual tal vez no es culpa de ellas tampoco es culpa de nosotros porque como decimos siempre si no pues si no no entran en el mundo de nosotros obviamente nosotros tampoco colectamos su espacio si se puede decir y no vamos a llegar a invadir su espacio entonces pero ahora que ya agarramos confianza con ellas creo que se van a arrepentir de venirse a meter acá a mi me llama a veces me escriben Griselda y cuando vas a ir cocinando y que yo estoy para revisar el cocinando y nunca que sube nada porque como usted le dijo si le dije la Griselda me avisas cuando graben y lo sube aparte de que nos trataron mal todavía le cobraron el hospedaje que le tuvo que dejar usted el dinero es cierto es cierto si la verdad que nos atendieron nos atendieron tan bien y y la verdad que casi siempre acostumbro a hacer eso de que de que o sea ellos lo hacen con voluntad de corazón y sin esperar nada a cambio pero a mi en lo personal no me gusta aprovecharme de nadie entonces lo que yo hago casi siempre lo hizo con Rosy lo hice con con Héctor con Salvador para tener lo que tiene siempre tiene esa buena esa buena voluntad para tener lo que tiene porque estará acá entonces entonces este ahí con 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 ayuda de la Bessi le hicimos una mala jugadita y que no no veníamos ya la Bessi le fue a esconder algo por allá y estábamos en el micro ahí el diablo se encargó de extraerlo para que hacerle un show en el micro y cuando ya veníamos ya de camino que el microbus avanzó le dice la Bessi busquen ahí que le dejamos un regalito a la cocina le dejó un dinero a la cocina le dejó un dinero yo me subí al micro y estaba a platicar con ella desde la ventana y de repente la cerré y usted me dijo ¿te das la misión de ir a dejar este dinero? sí démelo le dije y cabal me dice como que fui a agarrar la le fui a pedir agua va y vino las niñas y entramos a la cocina y va a meterle agua y agua a la bolsa y yo me preocupaba eso también llega a la cocina y como había gente llega a los trasteros y la llevaba aquí el dinero y de repente lo puse en el scrap y le puse la manta encima y ¡ah! no, no, no si déjenme la bolsa y hasta así llevaba la bolsa de agua no, no, no si déjenme la bolsa iba a depitarme todos y iba con la bolsa entonces vine y la metí al micro nadie tomó agua y después vengo y me dice ¿y el diablo en todo eso lo estaba distrayendo? no sé qué le estaba diciendo así les hacía bailando y de repente y de repente me dice el diablo contemos uno, dos, tres y lo gritamos me dice vaya le dije cabal uno, dos, tres en la cocina le dejamos el dinero y hasta una foto le voy a tomar donde le voy a dejar ¿no? ¿me vas a cargar a la bolsa amor? así así vaya entonces la verdad es que nos atendieron súper bien y tal vez lo que les dejamos no compensa lo bien que nos trataron para ser tantas personas que andábamos que andábamos ahí andábamos como veinti... veintiocho parece veintiocho eran ajá éramos prácticamente todos andábamos todos ajá los dos micros entonces imagínense que si ellos no nos hubieran ofrecido amablemente su casa nos hubiéramos nos hubiésemos tenido que regresar porque no hay un lugar donde podamos quedarnos todos si busco casa o algo que estén en alquiler allá como para una o dos noches no se encuentra nada entonces teníamos que regresarnos a esa hora de la noche y arriesgándonos y todo pero pues ellos amablemente nos ofrecieron su casa y la verdad que la pasamos súper bien ahí el tour de la noche venimos no nos podemos volver a ir venimos ponemos mami me dijo yo soy feliz como me dijo teniendo la plaga en mi casa me dijo yo no quisiera que se fuera ella quiere que durmiera antes de ir el esposo a la palma nos van a travesear yo metida ahí a la palma la inocente se hace vaya entonces pues así es como yo veo las cosas si uno quiere manipular si uno quiere decir lo que uno le dé la gana para que la demás gente le crea pues ahí está kevin créanle que él se desmaya que él anda aguantando hambre que él no anda dinero nada porque es fácil igual les he dicho que el actor mentiras mentiras entonces entonces ya vimos es fácil ganarle ganarle a una persona que está viendo un video ganarle la manera como para ver las cosas contando mentiras contando verdades contando lo que uno quiera entonces una cámara la puede agarrar cualquiera y empezar a hablar cualquiera babosada me dice cuando yo veo a veces me quiero ver los comentarios y a veces veo que están agarrando chiquitas entre ellos yo digo ay yo si hasta gente supiera digo yo como me había muy diferente fuera de una ellos peleando y no nosotros estamos aquí normal y no a veces a veces veo los comentarios para decir que ni vemos los comentarios pues entonces entonces el mensaje para Carlitos sería Carlitos no te vayas así dice la canción ¿por qué no me perdonás? Carlitos el mensaje sería que mal que te la pasaste tan mal pero ni modo la próxima vez que si él quisiera regresar acá obviamente tiene las puertas cerradas automáticamente por lo que hizo pero y yo iba a sofrer el parqueo de la moto no 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 para qué voy a querer una persona como la intención es aquí en mi casa obviamente no hasta mucho hace usted con dar esa oportunidad si por ahí me decían por eso me decían eso te pasa por abrir la casa las puertas de tu casa a cualquier persona por reaccionar de esa manera porque si vio que estábamos ocupados por lo menos había dicho bueno chicos me voy regresa otro día hubiera llevado el número de varios y los bichos los bichos estaban lavando carros en frente de él hubiera ido a bromear con ellos a ayudarle o cualquier cosa pero imagínese no cualquiera recibe en su casa personas desconocidas como nosotros lo hacemos que para nosotros aunque sean suscriptores pero para nosotros son desconocidos porque no los conocemos no sabemos tal vez pero bien nosotros le abrimos nuestras puertas y todo y lo que pedimos es de que avisen de preferencia que avisen con tiempo voy a llegar vamos a llegar somos tantas personas si es posible hasta que manden una fotografía de quienes son para uno reconocerlos y todo pero imagínense que hasta esta piscina hemos hecho para que también vengan suscriptores y quieran venir está esa piscina muy bonita para que quiera venir a disfrutar lo que sea puede avisar con tiempo entonces ni modo por falta de batería creo que vamos a dejar aquí este cocinando con muchas cosas pendientes todavía la chiquilla se quedó con las ganas de preguntar si sí o no pero para el próximo cocinando desde la misión por favor chiquilín por favor para el próximo desde la misión de averiguar bien va chivo y para la próxima espero que hayas pagado todas las deudas porque faltaron mucho chambre sí faltó faltó mucho faltó mucho pero faltó lo más importante la comida la comida exacto la receta del diablo lo peguen lo peguen no 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 pero pero lo bueno es que cada cada cocinando 20 pesos aquí estamos para la próxima lo acabamos y que cocine y lo revolvemos a acabar así no le voy a dar el toque yo al sazón que les tengo ahí preparado entonces no me tienen que acabar ese día tal vez para el próximo cocinando ya chugar va a tener lo que la jenny quiere también que está pendiente lo que ha estado esperando lo que la jenny estaba esperando tanto tiempo ahora sí ahora sí chugar por eso pero ya para el próximo ya va a ser más libre estoy puede que gilo la jenny yo tengo la licencia también bueno no pago porque ya tengo una por ciento así que adiós adiós adiós